Pumba, yeah, ja, 2015, después de la 12 men, GGG dice, boy Es la complicidad, entre la escritura y un ritmo que me acompaña para estar consciente Que soy un exponente digno, con un sabio repertorio, lleno de odio y malignos Antes de dejarme de cueca, sin vitales signos Y si no sabes dónde soy, oriundo de un pueblo tranquilo Donde aquí no, buscan lo que se les ha perdido Pero en cuestión de minutos, la gente está de luto Porque la muerte llegó al pueblo por unos pedidos Mientras este vivo amigo, les digo, dando castigo Sin clemencia, muchachones, pichones, fuera del nido Esto es rap real, carnal, pa' serios oídos Que te ordenan a exclamar, maldición, qué mal parido He ganado y he perdido y no me gusta aceptar las derrotas Pues como ves, el orgullo me arropa El odio y el amor chocan y son partícipes de una batalla Entre seguir o dejar de confiar en otras Que hay golpas que solo quieren ver tu corazón picao en bolsa Y se le mojan los calzones por una vuelta en un corsa Disculpe mi sinceridad, señorita seriedad Si se la da de mala hay que agarrarla y hacerle maldad Versatilidad y práctica en mis proyectos menores De forma clásica y en Héctor busque que esto empeore El sonido imperfecto aplata insectos y como dice Héctor Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren ¿Qué te gustan las flores? Nah, esas no son las que busco Me ajusto a aquellas bellas con su movimiento pulco Que sean muy ni sería claro, o si no, no sería justo Decir que le haré el amor, pero primero la seduzco Te conduzco a un camino donde lo real prevalece Y ese que trabaja en el bombo y caja es el que crece No crea que FBS se desvanece, solo se ausenta y lo saturde cada vez que aparece Aquí no merece aplausos por sus conceptos balurdos, no, no alzamos el puño pa apoyar algo absurdo Voy escoñetando a los surdos De un modo cruel aquel que quiere es el papel de dramaturgo Ahora pico cuatro ceros, ahora es cuando estoy de turno Es perfecto escribir textos en horario nocturno Mi herma, alerta que esto es buena merca y no busco la mejoría La mejoría a mí se acerca Visualizo un sinfín de recuerdos deficientes Que invaden cada sector, cada rincón de mi mente En los cuales he mentido al decir que es lo que se siente Donde nada marcha bien, pero fijo estar excelente De repente ha de ser, porque no pienso dar lástima Solo oculto en el cofre de rencor y conservo la página Y luego imaginas, querría complacer Al ver caer de tus ojos lágrimas Mami, ya tranquila, sé que no es correcto Pero no puedo cambiar mi ideología ni mi concepto Llegué a sentirte mucho afecto Pero actualmente tengo arrechera de tus virtudes y tus defectos El trayecto de mis líneas por mi mente toman orden En esta ocasión en cerebros diminutos un total desorden Es el barco del HH, así que no lo aborde Porque estorbe en la tripulación donde navega el under Sí, sí, 2015 Después de las 12, sí El cuartico representa Fiel Santos la produce Ya, uh, sí